Saludos cordiales, mi nombre es Fernando Ramírez, yo trabajo en el Instituto de Estudios en Substanzas Tóxicas de la Universidad Nacional y les voy a presentar el clorotaronil, un fungicida contaminante de fuentes de agua potable en las zonas de producción portícola de Costa Rica. Bueno, el clorotaronil es un fungicida sintético del grupo de los benzonitrilos y clorados, es de acción foliar, o sea de contacto protectivo, no es sistémico, no ingresa a la planta y es usado para el control de enfermedades en un amplio rango de cultivos. En Costa Rica está registrado para ser usado en mucha cantidad de cultivos y es de los principales plaguicidas usados en el país. Más o menos alrededor de un millón de kilogramos de ingredientes activos se importan por año y se usa principalmente en banano, un consumo alto de alrededor de 7 kilos, en papa, algo similar, 8 kilos, en cebolla, también un consumo muy alto y un consumo medio en tomate, chile, zanahoria, culantro, lechuga, melón y un consumo mucho más bajo en frijoles y aguacate. Estos son ejemplos de aplicaciones de clorotaronil en el campo y usualmente son hechas por pequeños productores en hortalizas y con muy poca protección durante las aplicaciones. Además, algunas otras semanas prácticas en aplicación de este fungicida, no usar un equipo de protección para hacer las mezclas o mezclar con la mano o incluso aplicarlo muy cerca de fuentes de agua potable. Residuos de clorotaronil en vegetales en varios proyectos del IRED, por ejemplo, uno que tuvimos en Pacaya, se encontró clorotaronil como residuo en todas las hortalizas que se mostraron, excepto en papa, por sus características de ser un tubérculo, estar enterrado posiblemente, y el clorotaronil, al no ser sistémico, le cuesta mucho llegar al tubérculo. Se encontraron trazas en culantro, en zanahoria, en remolacha, y en este último, en remolacha, se excedió en los límites máximos de residuo. También, en otro proyecto, en zarcero, se encontró clorotaronil en concentraciones muy altas, de 4 miligramos por kilogramo, en apio de invernadero. El Servicio Fruto Sanitario del Estado, que es el ente encargado de hacer estas mediciones de residuos, también ha encontrado residuos de clorotaronil en 19 frutas o vegetales, principalmente en culantro, orégano, lechuga, albahaca, y apio, que exceden los límites máximos. Incluso en albahaca, se superaron en mil veces los límites máximos de residuos. En el suelo también, obviamente, si se aplica clorotaronil en los cultivos, va a llegar al suelo, y fue encontrado también en el 40% de las muestras de 12 cultivos, con valores bajos, entre 0,1 y 1,4 miligramos por kilogramo. También hay una amplia historia de contaminación de suelos. En cerca de los volcanes, en Costa Rica, se ha encontrado en el 2004 en muestras de aire y suelo. También en polvo, que llega a las escuelas y hogares cerca de plantaciones de banano, se encuentra residuos de clorotaronil en hogares. En cuanto al agua, que es uno de los recursos que debemos proteger más, es común que se hagan mezclas cerca de pozos, que se hagan aplicaciones cerca de nacientes o cerca de fuentes de agua, que obviamente el peligro de contaminación es muchísimo más grande. ¿Qué ha pasado en Costa Rica en cuanto a residuos de clorotaronil en agua? Bueno, hay una historia muy, muy amplia de contaminación. Desde el 87, el IRED ha encontrado en aguas superficiales, de lagos, de ríos, en canales de drenaje y de ríos, cerca de plantaciones bananeras y cerca de áreas de conservación, en fuentes de agua y pozos cercanos a las plantaciones de piña, en zonas de producción de hortalizas, en acueductos rurales, muy importante. Entre los 2004 y 2006 se encontró residuos relativamente bajos, pero en muestras de agua y río, más del 20% de las muestras contenían clorotaronil, incluso con concentraciones muy altas, 6.8 microgramos por litro. También ha sido reportado encontrar clorotaronil después de mortalidad de masivas de peces en la región del Caribe. También se ha encontrado cerca de cultivos de ornamentales, en muestras de agua, en las zonas altas, incluso en 134 microgramos por litro, en ríos y en suelos cercanos a plantaciones de hortalizas en Cartago y en Alacuela. Y recientemente se ha encontrado en Cartago contaminando acueductos domésticos, nacientes de agua utilizadas para acueductos rurales. Y ese es el caso que más nos preocupa. En cuanto a organismos acuáticos, también se ha encontrado residuos de clorotaronil cerca de plantaciones de banano y piña, y una matanza masiva que sucedió en el 2003, donde murieron miles de organismos acuáticos de peces, crustáceos, vertebrados, como tortugas, iguanas, aves, incluso organismos tan grandes como lagartos y peces de gran tamaño. En banano se utiliza la aplicación aérea de clorotaronil, es una aplicación frecuente, ya vimos que alrededor de 7 kilogramos de ingrediente activo por año, es una aplicación bastante expositoria para todo el ambiente. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar también en esas situaciones? Un estudio que hizo Dali y colaboradores en Costa Rica encontró que el clorotaronil, al igual que otros plaguicidas, pueden evaporarse de zonas de aplicación en el Caribe, bajas y calientes, se va evaporando y conforme la atmósfera, los vientos lo van subiendo hacia zonas más altas, estos se van condensando, y en Costa Rica aparecen residuos de diacinón, de toprofosis de clorotaronil, en zonas de altura, parques nacionales, donde no hay ninguna actividad agrícola, pero sí, por el fenómeno de evapotranspiración y de condensación posterior, hay una exposición a organismos que viven en zonas protegidas. Hay otras formas de contaminación puntuales, por ejemplo, el lavado de los equipos de aplicación después de la aplicación, o incluso la mala disposición de envases que van a parar a las altas. ¿Qué ha pasado muy recientemente, estamos hablando de este año y el año pasado, en esta parte de Oriamuno de Cartágora, esta es la naciente de donde se toma el agua para distribuirla en varios poblados, alrededor de 10.000 personas, la ley de Costa Rica exige que en las tomas de agua, en las nacientes, hayan al menos 200 metros de radio de zona protección, y obviamente aquí no existe estos 200 metros de radio, incluso hay zonas donde llega apenas a 50 o menos de 100 metros de radio de protección a esta naciente, y alrededor tenemos una gran cantidad de producción hortícola con uso alto de clorotanonil y de otros fungicidas, aunque este ha sido el producto de mayor uso en cultivos como papa y coles. ¿Cuáles fueron las sustancias que se encontraron? No se encontró directamente clorotanonil, pero sí se encontraron productos de su degradación, metabolitos, como estos dos principalmente, que tienen propiedades tóxicas también bastante importantes. Se encontró este metabolito en niveles altos, el IREF fue el que inició con estos hallazgos, 6,4 en algunos momentos, y luego el Instituto de Acueductos y Alcantarillados retomó estos análisis y encontró concentraciones muchísimas más altos. En dos tomas de agua, en dos nacientes, la Plantón y la Carlos Calvo, ahora con valores relativamente altos. Incluso en la orden sanitaria del Ministerio de Salud, se dice que este metabolito ha sido clasificado como altamente tóxico y se debe tener mucho cuidado a la hora de manejar agua de vitamina. El clorotanonil ha sido prohibido en los países de la Unión Europea, en Suiza también, en el Reino Unido, en Palestina, en Arabia Saudita, y ha sido cancelado en Colombia. ¿Por qué ha sido prohibido en los seis países? Debido a su potencial de producir cáncer en humanos y a la presencia de productos de transformación que contaminan agua subterránea. Pero también, todavía en Europa, es uno de los proveedores, por así decirlo, de clorotanonil para los países de Centroamérica. Es por eso que ahorita hay más o menos 10.000 personas que están recibiendo agua potable para tomar en camiones esternos porque no se puede consumir del agua que les llega por cañerías a sus hogares. Muchas gracias por su atención. Un saludo cordial.